La emoción de por fin estar en el estudio es indescriptible. Es ahí en donde empiezan a materializarse los meses de preproducción, los meses de búsqueda. Es ahí donde las ideas toman forma, donde los sonidos finalmente se plasman. Hay dos cosas que me parecen importantes. Es un balance que intento lograr en el estudio. Uno, llegar con la tarea bien hecha. Y dos, dejar espacio para las sorpresas. ¡Gracias!